Ustedes sabrán que el servicio de rayos es un método diagnóstico que se utiliza hoy en mamografía y en las placas comunes de cualquier paciente de la ciudad y que en realidad esas placas hasta el día de hoy tienen una imagen que muchas veces es deficiente pero no por la gente que la realiza sino por la calidad misma de los materiales, de la reveladora y por el mismo instrumental que se utiliza para esto. La gente trabaja con mucho cariño, la gente lo hace con muchas ganas, lo que es el estudio en diagnóstico pero la calidad muchas veces se deteriora en el procesado que tiene esta imagen. Es por eso que se han venido intentando ya del año pasado con reveladoras nuevas y no se ha logrado tener una imagen que nos permita a nosotros poder hacer el diagnóstico lo digo en este caso como médico asistencialista y cada uno de los especialistas del hospital pueda llegar a llevar adelante un diagnóstico con estas imágenes. Es así que hemos visto que poder llevar adelante una digitalización nos va a permitir a nosotros tener una muy buena calidad de imagen para que el médico especialista del hospital y aquel que no es del hospital y que muchas veces se mandan los estudios a realizar a esta institución tenga la imagen que se merece para poder tratar a los pacientes. Yo creo que es una muy buena apuesta tener en cuenta que nosotros como hospital, nosotros como, que esto lo puede explicar mucho mejor Marita, pero decir como hospital con recursos propios se nos hace muy difícil alcanzar este objetivo, que es necesario y es por eso un agradecimiento a esta cooperadora, un agradecimiento a la gente de la ALCE que son los que se pusieron al hombro esta propuesta y la quieren llevar adelante y realmente yo creo que, bueno, los felicito, felicito que estamos dando el primer paso hacia adelante en el sentido de decir vamos a tratar de colaborar lo que se pueda para poder darle inicio a este gran proyecto que es, diría, casi un fruto de acá, de este lugar que es la cooperadora, y nosotros con la iniciativa vamos a tratar de cuidarlo, protegerlo y esperemos que se dé a luz este gran proyecto que, bueno, a mí me pone orgulloso y me da mucha alegría que ustedes nos acompañen a la administración, nos acompañen a la parte médica a poder llevarlo adelante. Invitamos también a la gente, no solamente las empresas, aquellas personas que quieran colaborar en forma personal, lo pueden hacer, nosotros otorgamos un recibo oficial que lo pueden hacer en descarga de ganancias, así que, bueno, nosotros nos reunimos todos los martes a partir de las 14 horas acá en el hospital, o alguien que, aquella persona o familia que quiera estar interesada en colaborar con nosotras, bueno, pueden hacer a través del hospital o llamarnos a cada una de nosotras quienes integramos la cooperadora. Muchas gracias por estar acá. Y a las chicas del ALSE, muchas gracias también por acompañarnos. ¡Gracias!